Música Buenas tardes, buenas tardes, no más que hay bonito, está lloviendo aquí, me agarró el agua aquí por calle Madero No más que chulada, que bonita lluvia, se está viniendo aquí en Chavinda, la llovía, llovina fuerte Ahí está el agua corriendo y cerrada, cerrada, ya es la quinta agua consecutiva que se viene Está como desde las 12, por ahí empezó la lluvia, y ahorita son las 3 de la tarde, sigue lloviendo en el agua El agua, que aquí estamos en el taller de los desertos con seda, cubriéndonos del agua Un agua fuerte que se vino buena, por ahí están los entiangues ya quitándose Están entiangues, allá levantando los puestos, los que alcanzaron a quitar los puestos allá en el fondo Qué bueno se vino el agua Buena, buenísima, ¿verdad? Sí Así que tú eres el... ¿Dónde? Tú eres el hermano de esta cuestión Sí Así es, así es el Pepe Está arriba Está allá vivo Está, para este lado Para este lado, sí Sí... Estaba marchando... Sí, sí, sí... ¿Marchaba con él? No... Algo así, sí... Me acuerdo, mi papá me decía que un tiempo se cargó, hace muchos años, antes de que fuera el juez del registro civil Él se encargaba de los, este... de los de la Cartilla del Servicio Militar Y traía a Don Chava Blancas Don Chava Blancas con la banda, o no me acuerdo qué Yo te los traía ahí, hacía... se encargaba de los... de los remisos, de los... de los que hacían el servicio militar, pues... Los ponían a hacer, este... pues... una, no sé si hicieron una... traer trompetas y demás, o algo así, ¿no? Es lo más que es tu lado ¿Entonces tú también te vas ahí con él? ¿Eh? ¿Estás también ahí con él? Sí... ¡Órale! ¿Y qué hacías ahí con mi papá? No, pues... no, pensábamos que... yo era el... del... de... el... sulfador de... Ah, del de la banda, de la banda de guerra de la... De la banda de guerra de la... ¡Ay, nomás! Yo, nomás, le decíamos yo... Ajá, 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 ajá... Sí, sí, sí... Un peje, por favor Ok Un peje ¿Cuándo es entonces? Era nebería ¿Era qué? ¿Nebería? Nebería y allá adentro Estaba dejando Los instrumentos Ya a minorar el agua vamos a A darle a seguirle Mirenlo más Vamos hacia mi barrio Sagrado corazón de Jesús Con esta agüita bonita Que se viene ahí están los charcos Buen agua, buen agua ¿Ya terminaste? Qué bueno, qué buen ánimo Bonita agua cayó Ahí están algunos charcos Y así está El agüita parejita Y no Qué felicidad a los jóvenes Jugando con el agua Venía en la bicicleta y me agarró el agua Y me agüerecía llena Con Sergio Y ahí estamos platicando A gusto de Recuerdos del Del ayer ¿Saben qué bonita Allá el carro de Tichicol? ¿Cómo te se ve? Allá el carro de Tichicol? ¿Cómo te ve? Allá el carro de Tichicol? Allá el carro de Tichicol? Allá el carro de Tichicol? Allá al carro de Tichicol? Allá el carro de Tichicol? Allá el carro de Tichicol Allá el carro de Tichicol? ¿Lo Saludos y hasta la próxima Bye bye Gracias y nos vemos hasta la próxima